Poetas que murieron por amor, Leopoldo Lugones, whisky con cianuro, fue el último que bebió el poeta argentino Leopoldo Lugones, quien fue el Borges de ese momento. Por ello, su prodigiosidad a la hora de versificar, embelesó a sus lectores, aún más a su querida Emilia, a la que conoció cuando tenía 20 años, y él 52. José Emilio Pacheco nos informa que las cartas que Lugones le mandaba eran manuscritos cubiertos por las manchas de sangre y semen con que el amante subrayaba su pasión. De 1926 a 1932 fueron los años que duró esa furtiva relación, pues se vio interrumpida por el hijo de Leopoldo Lugones, quien amenazó a los padres de Emilia, pues posiblemente quería hacer valer el honor de su madre. Quizá la despedida se halla en estas cuartetas, calladamente la vida, calladamente se va, calladamente cumplida, pronto mi hora llegará, calladamente le espero, desde que te vi partir, calladamente te quiero, y así me voy a morir. El poeta no pudo soportarlo más, así pues, acabó con su vida dejando esta nota, no puedo concluir la historia de Roca, basta, pido que me sepulten en la tierra sin cajón y sin ningún signo ni nombre que me recuerde, prohíbo que se dé mi nombre a ningún sitio público, nada reprocho a nadie, el único responsable soy yo de todos mis actos.